Los Videgaray, Eduardo y Luis, sí, son hermanos y estuvieron juntos en ¿Qué Importa? Si usted no lo sabía, pues sí, son hermanos de sangre, de padre y de madre. En la entrevista, por supuesto, también estuvo José Ramón San Cristóbal de Lestaca y esta pues es la última entrevista de Luis Videgaray como canciller mexicano. Es también un lugar para provocar una conversación franca de confianza. ¿Y dónde están las cámaras y los micrófonos, canciller? Ese cuadro tiene, es de Anguiano, es muy bonito, pero ¿tiene ojos? ¿Graban? Seguramente sí. Oye, ¿y le dejaste un regalito por ahí escondido a Marcelo Ebrard? ¿Un mensaje oculto? Y le supongo que no le vayan a dejar nada. ¡Hay un teléfono rojo! Es cierto que ese teléfono rojo está conectado a algo muy importante. Esta es la red federal. Aquí es como se comunica los secretarios con el presidente, con otros secretarios. Hubo un artífice que te ayudó mucho o con quien colaboraste cercanamente precisamente para el Tratado de Libre Comercio o el tratado que tenemos ahora, que es Jared Kushner. Y ahora se lleva uno de los reconocimientos nacionales más importantes y no el más. Es el reconocimiento más importante que le entrega México a un extranjero. Yo lo que les puedo afirmar categóricamente, sin la intervención de Jared Kushner, hoy no tendríamos un acuerdo comercial con Estados Unidos. Y no se puede descalificar a alguien por su parentesco. Es como si descalificáramos a alguien por su religión o por su cultura. Bueno, pues en mi caso, por ejemplo, a mí sería francamente para mí inaceptable que me descalificaran por todas las cosas que tú dices en la televisión. Exacto. ¿No? Pasamos a la siguiente parte de la casería, a seguir conociendo esto. Este bonito lugar. Bueno. Se nos acabó la suerte. ¿Qué vamos a hacer? La cara ya llegó a su fin. ¿Tienes algún plan para nosotros? Mira, yo siempre he sabido que ustedes son esencialmente incompetentes, que no tienen talento alguno y han sido esencialmente parasitarios de mi trayectoria política. Fíjate qué padre, dejé la peor entrevista para el último día. Tengo 50 años, él tiene 49. Eso quiere decir que tengo 49 navidades. Viendolo. Debe de ser terrible. Una última pregunta. Aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué aprendiste? Vengo a aprender de ustedes. He aprendido el valor que tiene para México el tener un cuerpo profesional de diplomáticos de carrera, el Servicio Exterior Mexicano. Un placer que nos da esta entrevista. Los hermanitos. Mi última entrevista porque no encontré un lugar peor. Una peor. No encontré una peor. Está simpaticísima, de verdad, che, que la vea la completa, no tiene desperdicio. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.